Grace y sus hijos son residentes nuevos de los Estados Unidos. Recientemente visitaron Global Middle School para recoger su paquete de bienvenida a la oficina principal. Grace llenó algunos formularios y recibió un paquete de bienvenida, incluido un recurso llamado kit de herramientas multilingüe para padres educadores. También me gustaría hablar con la maestra de mi hijo, por favor, dijo Grace. Lo siento, hoy no hay maestros en la escuela, dijo el empleado. Su mejor opción es decidir con cuál de los seis maestros quiere hablar y luego programar una cita por correo electrónico. Grace estaba confundida. En su país de origen, solo necesitaba hablar con un maestro. Se sintió abrumada e insegura de qué hacer a continuación. Después de salir de la escuela, Grace decidió llamar a su amiga Annette. Annette se mudó a los Estados Unidos dos años antes que Grace y sabe cómo manejar estas situaciones. Hola Grace, dijo Annette. Hola Annette, necesito hablar contigo urgentemente, dijo Grace. Estaba en la escuela y quería hablar con el maestro de Ali, pero no había maestros allí y me dijeron que tienes seis maestros. ¿Por qué no vienes y podemos hablar de eso? Dijo Annette. Acordaron de reunirse en la casa de Grace. Cuando Grace vio a su amiga, comenzó a llorar. Estoy tan abrumada por toda esta información de la escuela, dijo Grace. Hay tantas cosas que no entiendo y nadie está disponible para explicármelo. Creo que este documento te será útil, dijo Annette. Annette explicó que este documento estaba destinado a ayudar a Grace a desarrollar una comunicación bidireccional exitosa con los maestros y directores de su hijo. Ella animó a Grace a hablar con el maestro de guía o de Ali sobre sus fortalezas y debilidades y preguntar acerca de lo que estaba aprendiendo el niño. Ella dijo que el maestro de guía podría responder sus preguntas. Esto te ayudará a generar confianza con los maestros de Ali, dijo Annette. Como madre, tú tienes el derecho y la responsabilidad de participar en cualquier decisión sobre la educación de tu hijo. Tengo miedo de hablar con los maestros y los directores, dijo Grace. No estoy segura de que me vayan a escuchar. Esperaba poder recibir más atención porque soy madre primeriza. Annette explicó que durante un día escolar los maestros generalmente están muy ocupados y por lo general no están en la escuela durante las vacaciones de verano. Señaló que el kit de herramientas contenía consejos para una comunicación bidireccional exitosa con los maestros que construirá buenas relaciones. La comunicación puede ser por correo electrónico, mensaje de texto, teléfono o en persona durante las conferencias, explicó Annette. Los maestros te escucharán y abordarán tus inquietudes. Annette sugirió programar una cita para una reunión en persona para darles a los maestros la oportunidad de prepararse, prestar atención y encontrarle algunas soluciones a sus inquietudes con anticipación. En mi país hablaba con los maestros de mis hijos cuando quería, dijo Grace. No en un horario programado. Me preocupa perder las llamadas de los profesores. Mi teléfono generalmente está pagado porque tengo dos trabajos. No te preocupes. Los maestros administradores están capacitados para escuchar a todos los padres y comunicarse de la manera que funcione mejor para cada padre, dijo Annette. Puedes sugerir que se comuniquen por correo electrónico para que no tengas que preocuparte por perder una llamada. Asegúrate de responderles para confirmar el contacto. Esto construirá una relación de confianza entre tú y el maestro. Es importante que tú y el maestro sepan qué se le está enseñando y examinando al niño, continuó Annette. La educación de un niño es una sociedad entre padres y maestros. Qué alivio, dijo Grace. Estoy feliz de que el maestro me escuche y yo pueda decirles cómo ayuda a mi niño a estudiar en casa. Exactamente, dijo Annette. El maestro necesita conocer las necesidades de tu hijo para determinar la mejor manera de apoyarlo. Por ejemplo, dijo Annette, pueden darle más tiempo para hacer su trabajo si lo necesita. También puede usar un diccionario bilingüe para ayudarlo con las palabras que no entiende. Estoy tan feliz de escuchar esto, dijo Grace. Ali es muy callado. Es nuevo en este sistema escolar y tiene miedo de estar rodeado de personas que no conoce. Quiero ayudarlo a superar este miedo. Asegúrate de que el maestro sepa esto antes de que comiencen las clases, dijo Annette. Además, la escuela puede proporcionar un intérprete si lo necesitas, o puedes traer un miembro de la familia para que te apoye si necesitas interpretación y claridad. El maestro también necesita saber sobre la salud del niño, dijo Grace. Sí, dijo Annette. Pueden enviar su trabajo a casa si no puede venir a la escuela. Este es uno de los grandes beneficios de la comunicación bidireccional efectiva. Enviar trabajo a casa es parte de lo que se llama adaptación. Gracias, dijo Grace. Estoy más tranquila ahora. Este kit de herramientas es un gran recurso para los padres. Lo compartiré con mis amigos en la comunidad. Gracias.